Si la batería de tu celular se agota demasiado rápido y no entiendes por qué, en este vídeo te indicaré cómo desactivar algunas funciones innecesarias que hacen que la batería de tu celular se agote demasiado rápido así no lo estemos usando, así que si te interesa este vídeo acompáñame a verlo hasta el final. En primer lugar lo que vamos a hacer es ingresar a la configuración del teléfono y allí vamos a hacer unos ajustes que son muy necesarios e importantes para evitar que se agote la batería. Una vez que estemos allí vamos a presionar donde dice conexiones, se nos abrirá este menú, nos desplazaremos hasta el final y le vamos a dar clic donde dice más ajustes de conexión. Automáticamente nos trae a esta pantalla y si tenemos este botón activado debemos desactivarlo ya que simplemente trata de búsqueda de dispositivos cercanos y esto hace que nuestro dispositivo se descargue aún más rápido. Si presionamos encima de esa función aquí nos indica qué pasa si esta función está activada. Aquí nos indica que el teléfono buscará dispositivos incluso si el bluetooth está desactivado. Esta es una función muy innecesaria y por lo tanto debemos desactivarla ya que esto ayuda a que se agote la batería de una forma muy rápida. En mi caso lo voy a desactivar, ahora procedemos a regresar nuevamente a la configuración de nuestro teléfono y nos vamos a desplazar hasta abajo y vamos a ubicar la opción donde dice ubicación. Una vez que encontremos la ubicación vamos a pinchar en este botón y automáticamente se abren todas las funciones de ubicación y si presionamos en la parte inferior donde dice servicio de ubicación miremos lo que pasa. En este caso voy a presionar allí y como podemos apreciar mire todo lo que está trabajando esta función haciendo que la batería se descargue muy rápido. En la parte de abajo nos indica que búsqueda con wifi y también búsqueda con bluetooth. Debemos desactivar estas dos funciones ya que son totalmente innecesarias y esto hace que la batería también se agote demasiado rápido ya que esto trabaja en segundo plano. Lo podemos desactivar pero las funciones de la parte superior estarán activadas siempre y cuando tengamos la ubicación activada. En mi caso la voy a desactivar ya que esto hace que la batería de mi celular se agote demasiado rápido y también poco la uso. Simplemente cuando sea necesario la usaré. Ahora vamos a buscar el apartado donde dice cuidado batería y dispositivo. Así que presionamos en este botón y automáticamente nos va a traer a esta pantalla y vamos a presionar aquí donde dice batería. Una vez presionemos en batería nos va a traer a esta otra pantalla y aquí es muy importante activar la función donde dice ahorro de energía. Como podemos apreciar en la parte superior pasó de 20 horas a 23 horas es decir que ganamos 3 horas de batería. Ahora presionamos en esta otra función y aquí vamos a ubicar o activar esta función donde dice suspender aplicaciones sin uso. Al activar esta función le estamos dando permiso al teléfono que suspenda todas aquellas aplicaciones que poco uso le estamos dando y las ponga en modo reposo para evitar que trabajen en segundo plano y asimismo evitar que se agote la batería de nuestro teléfono así no lo estemos usando. Te aseguro que con todas estas funciones que miramos anteriormente tu batería rendirá muchísimo más.